Hola a todos, si tienes menos de mil seguidores en TikTok, puedes solicitar el acceso para hacer transmisiones en vivo. A través de este enlace, como siempre, dejaré el link en el primer comentario fijado. Esto es una solicitud para tener acceso a dicha función. Pero antes que te alegres, por supuesto, hay requisitos. Si vas a esta página y, por supuesto, debes de haber iniciado sesión en tu cuenta de TikTok, le das un clic en enviar solicitud, el mayor requisito es que TikTok debe comprobar que tú tienes un buen historial como streamer en otras plataformas. Así que tú puedes elegir qué plataformas haces stream, como Twitch, YouTube, hasta Facebook, colocando la URL de tus cuentas aquí. Y luego, ¿cuál es la media de vistas que tienes? Abajo, deberás de enviar capturas para verificar que realmente eres tú. Aquí hablamos de documentos de identidad, capturas de ti mismo haciendo el stream, etc. Todo esto sirve para evitar que personas sorprendan a TikTok enviando stream que no son suyos. Una vez completado esto, le das enviar y TikTok evaluará por qué esto no es inmediato. En mi caso, no voy a hacer el proceso porque yo nunca he transmitido en vivo en ninguna red social, por lo cual no tengo nada que mostrar. Con esto continuamos a lo que dice el blog especializado RecWrite, donde sale toda esta información. Menciona que si TikTok te aprueba, te dará acceso a hacer transmisiones en vivo únicamente por 14 días. Repito, si te acepta, te dará acceso solamente por 14 días. Si en esos 14 días, que de nuevo es otra evaluación, no cometes ninguna falta en las normas de TikTok, que son normas de comportamiento, se renovará automáticamente para 180 días más. Y así sucesivamente cada 180 días se renovará de forma automática. Es decir, tú no haces nada siempre y cuando no incumplas las normas comunitarias de comportamiento en TikTok. Por otro lado, también puedes hacer transmisiones en vivo desde una PC a través de la propia aplicación de TikTok, que como siempre dejaré el link en el primer comentario fijado. Y bien, estos son los pasos para poder solicitar la transmisión en vivo en TikTok con menos de mil seguidores. Espero que todo se haya comprendido y éxitos a todos.